los transportistas a los transportistas han dado 48 horas de plazo al gobierno hoy pues han dado 48 horas de plazo para el gobierno se pueda reunir con los cívicos y solucionar este paro de lo contrario los transportistas han dicho ellos van a enseñarle cómo se hace un paro de verdad van a van a trancar todas las avenidas se irán a los bancos van a poner sus sus camiones pues sus camiones hay en los mercados y la verdad que van a trancar todas las avenidas mencionaron entonces hoy los transportistas la verdad los transportistas vienen coordinando con la gente puede de comité cívico de santa cruz acá que no se vengan a hacer los locos ellos la verdad que vienen vienen trabajando en la mano con el comité cívico de santa cruz vamos a escuchar pasajes de la conferencia de prensa de los transportistas de intermedio de la prensa ayudar a todos los compañeros transportistas a nivel departamental hoy se ha llevado un ampliado departamental del transporte público a nivel departamental urbano intermunicipal interprovincial y estamos aquí en las dos federaciones matrices de santa cruz tanto sindicalizado y cooperativizado en ese marco estamos también con los cuatro secretarios generales contra los tres secretarios generales y un representante del sindicato santa cruz acá en una reunión ampliada solicitado por los transportistas donde se ha tomado una decisión un voto resultivo donde se le da al gobierno nacional al gobierno al comité cívico santa cruz 48 horas para que puedan solucionar este tema del conflicto del tema el paro caso contrario no se da una solución para este día domingo en la tarde el día lunes vamos a enseñarles de verdad bloquear nosotros los transportistas no se va a mover nadie vamos a salir nosotros a las calles como transportistas hasta que se dé una solución porque creo que ahorita todo que trabaja y está ganando son los que están en el paro sin embargo las empresas las industrias no paran siguen generando si nos vamos a perjudicar perjudiquémonos todos de una vez hasta que se solucione esto por eso queremos decirle a todo el pueblo boliviano y al pueblo cruceño el transporte ha tomado una decisión si no solucionan hasta el día domingo en la tarde este tema del paro el día lunes vamos a tomar todas las carreteras a nivel departamental y todas las empresas industriales vamos a trancar los bancos vamos a trancar los mercados toda institución estatal privada pública lo vamos a parar hasta que alguien tiene que solucionar esto nosotros los transportistas no tenemos quien nos financia todos tienen para ir a comprarse a comer todos están generando dinero pero el transportista es uno de los sectores más golpeados por eso se le dice y se lo vuelve a reiterar el transporte cruceño a la cabeza de las dos federaciones departamentales le da un plazo de 48 horas al gobierno nacional y al comité cívico que se han atribuido de parar a un transporte como si fuéramos sus muchachos por eso estamos molestos el transporte está muy molesto no podemos ser títeres de nadie si no solucionan hasta el día domingo el día lunes del transporte se va a movilizar a nivel departamental muchas gracias compañeros de la prensa saludar a todos los compañeros transportistas a nivel departamental hoy se ha llevado un ampliado departamental del transporte público a nivel departamental urbano intermunicipal interprovincial y estamos aquí en las dos federaciones matrices de santa cruz tanto sindicalizado y cooperativizado en ese marco estamos también con los cuatro secretarios generales contra los tres secretarios generales y un representante sindicato santa cruz acá en una reunión ampliada solicitado por los transportistas donde se ha tomado una decisión un voto resultivo donde se le da al gobierno nacional al gobierno al comité cívico santa cruz 48 horas para que puedan solucionar este tema del conflicto del tema del paro caso contrario no se da una solución para este día domingo en la tarde el día lunes vamos a enseñarles de verdad a bloquear nosotros los transportistas no se va a mover nadie vamos a salir nosotros a las calles como transportistas hasta que se dé una solución porque creo que ahorita todo que trabaja y está ganando son los que están en el paro sin embargo las empresas las industrias no paran siguen generando si nos vamos a perjudicar perjudiquémonos todos de una vez hasta que se solucione esto por eso queremos decirle a todo el pueblo boliviano y al pueblo cruceño el transporte ha tomado una decisión si no solucionan hasta el día domingo en la tarde este tema del paro el día lunes vamos a tomar todas las carreteras de a nivel departamental y todas las empresas industriales vamos a trancar los bancos vamos a trancar los mercados toda institución estatal privada pública lo vamos a parar hasta que alguien tiene que solucionar esto nosotros los transportistas no tenemos quien nos financie todos tienen para ir a comprarse a comer todos están generando dinero pero el transportista es uno de los sectores más golpeados por eso se le dice y se lo vuelve a reiterar el transporte cruceño a la cabeza de las dos federaciones departamentales le da un plazo de 48 horas al gobierno nacional y al comité cívico que se han atribuido de parar a un transporte como si fuéramos sus muchachos por eso estamos molestos el transporte está muy molesto no podemos ser títeres de nadie si no solucionan hasta el día domingo el día lunes del transporte se va a movilizar a nivel departamental muchas gracias compañeros